Bueno, el José llegó con sus compas nuevos, ¿qué rollo? ¿De dónde nos visitan? De Juárez. ¿Pero de qué parte de Juárez? De la Alta Vista. Estátua de Chihuahua. José, ¿qué se siente ser tan famoso, güey? Ya se va a poner a escribir. José, dime, güey, ¿qué se siente ser tan famoso? Y que te visiten de todas partes. No, José ya no me va a apelar, este bato nomás se pone a escribir y ya no apela a nadie. Así es, ya lo conocen. Son dos gurantes de derecha. ¿Te han hecho con eso? Sí, ya. José, te estoy hablando. ¿Quieren una bolsa? Arre. José, ¿tú quieres una bolsa? No, el José no, está en su viaje. Que si quieres una bolsa, güey. ¿Cuánto es? Ya te lo picharon, güey. No, ándale, cóbramelo. Ya te lo pichó tu compa, güey. No te lo picharon, güey. Te lo picharon, güey. Pues ya pagaron, güey, lo siento. Ya llévatelo, José, ponte a limpiar ahorita, güey. Ya te llevaron recogedor y escoba, ¿no? Trapeador. ¿Ya tienes todo? Arre, pues. ¿Qué te buscas en la bolsa, güey? Que ya pagaron, güey. Ya pagaron, toma. Agárralo. Agárralo, agárralo. No, no, agárralo, agárralo. Ya que ya pagaron, güey. ¿Quieres que se los cuide o qué? No, es que se me ponga aquí todo y no me va a ganar a ver mi fuerza, güey. Porque yo no soy la mocosía catayana. Arre, pues. Echán en la bolsa. Y aparte, yo no tengo epidemia, güey. Bueno, te lo voy a guardar aquí, güey. Está completo, güey. Ya tengo 20 años. Arre. Chico de ser. Calvado, no te pongas bélico, por favor. Sí, güey. ¿Qué les pasa, güey? ¿Cuáles pinche nada les? Chica ríjula. Ay, José. Estos son tuyos, güey. Agárralos tú. No, 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 agárralo. Bueno, aquí te los voy a cuidar. Ahorita vienes por ellos, güey. Son 75. Ah, ya sé. Ahí está, güey. ¿Qué quieres con estos 100 barros? Nada, mejor ven. Aquí los voy a tener, güey. Ahorita vienes por ellos. Ajá. Arre, pues. No, ponlos en tu casa. Sí, ok. Por eso. Arre. Chico. Bye, bye.